¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué era? Yo te empecé cuando, sí, ahí empezó Martín, ya Bueno, me presento, yo soy Jonathan, buenas tardes a toda la gente listada Sobre... Ya, vamos, ¿te lo pueden editar, sí o no? No, no, ya, rayo Bueno, ya, bueno, yo soy Jonathan, estoy trabajando aquí con ASNU Y con Genera en la campaña Más Respeto, que trabaja sobre los derechos laborales Yo, personalmente, trabajo con jóvenes de todos los sectores de Santiago En lo que es trabajo de integración Soy profesor de Capoeira y además tengo mi propia organización La iniciativa que estoy realizando ahora de trabajar lentamente con jóvenes de todo el mundo La apoyamos 100% desde acá, desde Chile Esperamos que esto dé resultado, que sea bueno para nosotros Nosotros en conjunto acá, sobre todo las otras comunas y organizaciones Vamos a trabajar en conjunto y a dirigir más gente, más joven a esta campaña Lo ideal de nosotros es difundir esto y difundir los respetos laborales Para que no se nos pasen a llevar como jóvenes Ya que aquí en Chile el desempleo laboral joven es muy grande Así que apoyamos toda iniciativa que tenga mundialmente Ojalá que escuchen y pasen el dato y esto se masifique y más Eso sería, gracias